Piso y baile, llena el hombre, le oye En vez de los países de hoy, le oye Ologan y curan el ritmo y los amén Le oye, le oye, le oye, le oye Sentí el lutex, que le muere llanado Que partí, el tau, el printemps Y al tau, que era el marrano La marcha, la marcha, la marcha Que hay un país tumbado, la que no chiflado Tu vende más marcha, partí el tau, la piada Adú, stockele, te poig, guarda, salvaje Partí, lo sé, ¿por qué? Partí, bravo, cantado Partí, la brú, subí, no habrá que usted me brava Deixar un pensado de la taraza, donde la va Le digo que tú le Here, 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 here para el río, que cada uno tiene que espiar, nada contra el río, con nada no sé de qué, con nada flambo que cao, con nada mucho bien. Pero en un daquillaje, tiene pasajeras, la ventana de la noche, con la culpa que va, o sé que es que salta, sé que os han caído, y sé que os hay más, pido más. Por aquí no te vio, con la culpa de la río, que cada uno tiene que espiar, cada uno tiene que espiar, con nada mucho bien. Pero en un daquillaje, tiene pasajeras, la ventana de la noche, con la culpa que va, o sé que os hay más, pido más, pido más. ¡L'Occitanie, es vos! ¡L'Occitanie, no es el dinero! ¡L'Occitanie, no será la Francia! ¡Vamos a la límana, ¿no? ¡Vamos a todos los países, ¿no? ¡Vamos a todos los países, ¿no? ¡Vamos a todos los países, ¿no? ¡¿No? ¿No? ¿No? ¡Vamos a todos los países, 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 ¿no? Gracias por ver el video.